Sindicalismo Arte Cultura Actualidad Tecnología Pedagogía Educación Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de Encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, un programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy es 29 de noviembre y a continuación les vamos a presentar las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y síndica se han desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. Un ejemplo de cómo los traslados inconsultos afectan a los docentes y cuando estos lo requieren, por salud se hace interpretaciones inconvenientes a la norma. ¿Hay estado en Colombia en favor del pueblo? ¿Hay políticas públicas? Responde una articulista de la revista Educación y Cultura. Escuela Sindical y Secretaría de Género cerraron con éxito el año de formación de líderes del magisterio. Colombia está aún muy lejos de implementar, como lo establece el Plan de Desarrollo, el bilingüismo en el país, una meta a conquistar para hablar de la Colombia más educada en el 2034. En ocho días inician las discusiones de salario mínimo para los colombianos. Mi nombre es Omayra Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. El tema de los traslados a los maestros del territorio colombiano sigue generando graves problemáticas. El caso que les vamos a presentar a continuación es un fiel ejemplo de esto. La Secretaría de Educación de Cundinamarca no solamente está interpretando la norma de los traslados, sino que está yendo aún más allá en las resoluciones, lo que pone en desventaja, por supuesto, la situación de los maestros, especialmente en materia de salud. Este es el caso de Jimena Villamil Castellano, profesional en educación básica primaria, quien solicitó un traslado por problemas de salud como consecuencia de su actividad laboral en una institución rural, donde llegó por un traslado en consulto que terminó deteriorando su estado de salud. Hoy padece de depresión y ansiedad. Aunque documentó su situación médica en el mes de julio, hasta el momento no la han beneficiado, desconociendo que la norma dice que los traslados por salud son prioritarios y se pueden dar en cualquier momento. En la carta que me devolvieron como respuesta del 22 de julio, me dijeron que como era traslado por salud, o tenía que hacer el traslado en octubre, pero abajo dicen que cuando son traslados de salud los priorizan. Después cuando yo leo la resolución de traslados que sale para octubre, dicen que los traslados por salud se pueden hacer en cualquier momento del año, lo cual es contradictorio a lo que me responden y a lo que me dicen. Señala la Secretaría de Educación de Cundinamarca que la solicitud no fue tenida en cuenta, ya que no evidenció tres años de servicio continuo en propiedad en la misma institución y sede. Es ahí donde vienen las interpretaciones y adiciones equívocas, porque si bien la Secretaría puede reglamentar los traslados, no puede superar la norma. Así lo establece el numeral primero en el artículo tercero del decreto 3 del decreto 520 del 2010, donde se habla del lapso mínimo de permanencia del aspirante en el establecimiento educativo en el que se encuentra prestando los servicios. No habla de tiempo y mucho menos de propiedad, lo que hace la resolución improcedente. Se supone que el traslado por salud es algo prioritario, esto me está afectando mi integridad física, mi integridad mental, mi unión familiar, porque yo tuve que desplazarme al municipio de Ubaté, que es donde me atienden el médico y donde me queda mucho más cerca para viajar acá a la ciudad de Bogotá para venir a los especialistas que me están viendo. La maestra afectada presentó su certificado médico donde se evidencia su enfermedad, que es tratada en Bogotá, que además tuvo que trasladarse con sus hijos con todas las complicaciones que esto implica. Se separó de su esposo y generó una crisis que afecta aún más su depresión y ansiedad. Y aún así, la norma se adecua violando un derecho fundamental. Esta es una muestra de lo que está pasando con los traslados, donde los maestros siguen siendo vulnerados en vez de ser acogidos. La escuela sindical, la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad, cerraron este año 2014 con una evaluación en la que evidenciaron el trabajo que se desarrolló a lo largo de este año en formación de líderes en materia de defensa de derechos humanos y, por supuesto, de derechos que reivindiquen la profesión docente. Tengo que decir, muy complacida, de que ha sido un éxito la participación tanto de mujeres y hombres del Magisterio en los seminarios que se realizaron en el presente año, en lo que tiene que ver con el Departamento del Cesar. El primero y dos del mes de agosto realizamos nuestro seminario regional con la presencia de compañeros y compañeras del Departamento del Magdalena y del Departamento de la Guajira. Los directores de las escuelas sindicales y de las secretarías de género de las filiales de FECODE evaluaron con un 5 su esfuerzo durante el año porque hoy más docentes saben cómo organizar a sus comunidades para defender los derechos consagrados en la Constitución, convenios y normas para que sus letras se vuelvan bienestar. Es fundamental porque cuando llegan a la región llegan con esas ganas y ese deseo de trabajar en la formación de los docentes, en la defensa de la educación y en la defensa de los derechos de los maestros, porque desde acá llevan esa visión. Me parece que es fundamental, ojalá el proceso siga, sigamos con el proyecto y que ahora, además de hacerlo en las diferentes regiones, vamos a los departamentos. El sindicato sueco Lara for Bunde y FECODE le apuestan a este proyecto para preparar dirigentes capaces de defender el derecho a la educación y las garantías del magisterio, pero de igual forma, el acceso a un ambiente sano, a oportunos tratamientos médicos, a los recursos del Estado para que cumplan su misión y no se despilfarren. El proyecto Lara for Bunde, el evento se realizó en nuestro departamento en el mes de mayo, el día 2 y 3 de mayo, dejando como resultado del departamento 60 compañeros formados para llevar esta información a la base, a los compañeros de los municipios. Quedamos muy contentos y pensamos que el proyecto debe continuar. Este proyecto, ¿por qué debe continuar? Porque integra los compañeros del 1278 y el del 2277. Desde la Escuela Sindical Nacional, nadie se raja en este proyecto, al contrario, todos pasaron con mención de honor. Este año estamos haciendo un balance importante de lo que fue la actividad, saludando la participación equitativa de hombres y mujeres, saludando la participación equitativa de maestros del 1278 y del 2277 y efectivamente buscando ante todo que las regiones hagan lo propio, se profundice allí el trabajo de escuela y permitamos entonces trascender con un maestro formado, con un maestro fortalecido en su conciencia de clase para que le apueste a la lucha nacional por las reivindicaciones, por la defensa de la educación pública y efectivamente por los cambios de fondo que la sociedad requiere. Un gremio docente bien formado educa en derechos, los defiende y los lleva a la práctica. El profesor William Belandia, fiscal de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, les habla hasta ahora el Magisterio Colombiano. El saludo al Magisterio Colombiano y a sus comunidades educativas. El reconocimiento de la Federación Colombiana de los Trabajadores de Educación a los maestros y maestras de Colombia por su trabajo hecho con ética y responsabilidad. Un trabajo que muchas veces en condiciones adversas y de inseguridad le garantizan a nuestra niñez y juventud la formación integral, la formación que pensamos nosotros los educadores desde la Escuela Colombiana. que la paz, el descanso bien merecido por cierto, la felicidad sean plenos en estas fiestas decembrinas y que el año 2015 sea exitoso de manera unitaria y con la movilización como elementos fundamentales por la dignificación del ejercicio docente y la defensa de la educación pública en nuestro país. Denunciar el hecho de los daños que sufre la institución educativa Colegio Mariano Ospina Rodríguez en la Ciudadela Juana Talaya del municipio de Cúcuta, departamento norte de Santander, producto del atentado del miércoles pasado. FECODE rechaza toda forma de violencia venga de donde venga y reclama la escuela como territorio de paz. Pese a los acuerdos del mes de mayo, no fue posible consensuar un modelo de ascenso sí o reubicación salarial para los maestros del 12-78, ya que la insistencia del gobierno en incluir sus dos criterios, hoy denominado praxis pedagógica, que lo declaró inamovible, y mejoramiento institucional, no permitieron que en la reunión de la Comisión los días 24 y 25 de noviembre fuera posible alcanzar el objetivo propuesto. Un nuevo modelo de ascenso y o reubicación salarial para los maestros del 12-78, mientras se consensuaba el Estatuto Único de la Profesión Docente. En tal sentido, se convoca a la Junta Nacional para el día 3 de diciembre. Desde ya, él llamó a los maestros y maestras a respaldar las acciones que se definan y que se inician con la preparación del pliego de peticiones que será presentado en el primer bimestre del año entrante y en donde ratificaremos la exigencia por el Estatuto Único de la Profesión Docente, el derecho a la salud en condiciones dignas de los maestros, maestras y sus familias, la nivelación salarial y el reconocimiento profesional y social al maestro que ha contribuido de manera digna, de manera eficiente a sacar adelante este país. Felicitaciones maestros y maestras de Colombia. ¿Políticas públicas educativas? Es el tema central de la edición 106 de la revista Educación y Cultura. ¿Es la educación una variable de la economía? Mostrando la diferencia entre política pública y propósitos de gobierno, realizando un recorrido a través de las políticas educativas nacionales e internacionales, pero sobre todo, reconstruyendo las propuestas que desde FECODE, el CEDID Nacional y los innumerables encuentros con los maestros en las regiones se han venido consolidando. Suscríbase llamando de lunes a viernes al teléfono 245-3925 en Bogotá. ¿Qué es el bilingüismo? Que nuestros niños y niñas semanalmente reciban unas horas en una asignatura de inglés específicamente. ¿Por qué inglés y no otra lengua? ¿Por qué se invisibilizan las lenguas nativas ancestrales en nuestro país? Pues el tema del bilingüismo es una de las metas a conquistar en el plan de desarrollo del presidente Juan Manuel Santos para consolidar una Colombia más educada en el 2034. Ok, ¿qué más? No, Mariela es muy buena, otra vez. ¿Qué es el bilingüismo? Es una especificidad educativa, es cuando los proyectos educativos de un país, una región o una nación o una institución educativa deciden generar procesos de formación y aprendizaje en una lengua diferente a la lengua materna de los estudiantes. Según esta definición, Colombia está más que lejos de alcanzar esta meta del plan de desarrollo del presidente Santos que marca el eslogan de la Colombia más educada para el 2034. El país está rezagado en presupuesto y formación para los docentes pero sobre todo en reducir la segunda lengua al inglés, desconociendo hasta las lenguas nativas. Un proyecto de esta naturaleza necesita, primero, una gran inversión. Segundo, formación de docentes y apoyo a los docentes que ya estén formados en ello. Tercero, es bueno buscar que esa formación de estos docentes, los docentes que se dedican a los proyectos de bilingüismo, tengan la posibilidad de ir al exterior y de visitar países nativos en la otra lengua que ellos están estudiando. Para el bilingüismo se requiere de la adecuación de un modelo pedagógico, ya que en el país no se cuenta con un currículo para la enseñanza de inglés. Los docentes en este sector oficiales no disponen de materiales para la enseñanza y en general, a nivel curricular, cada institución educativa y cada docente hace una interpretación de las orientaciones del Ministerio de Educación para la enseñanza del idioma. El bilingüismo no debería ser un proyecto económico o un proyecto educativo para la economía, sino un proyecto para interactuar con otros y vivir con otras culturas. Debe tener un fin comunicativo y no un fin económico. Y aparte de eso, debe ser generoso en la financiación, en las condiciones y en la infraestructura que se hay. El proyecto que está plasmado en el Plan de Desarrollo es precario. Las estrategias de apoyo a los docentes son meros paliativos que no van a lograr avances significativos en todo el profesorado. Hoy el mundo impone el manejo de una segunda lengua, no por gusto, sino por necesidad. Necesidad del contexto y el país y no de la OCDE, ni del negocio que éste pueda generar. Si se le apuesta a un país más educado es precisamente en la educación lo que hay que invertir y priorizar y generar todos los cambios y modificaciones necesarias. En la revista Educación y Cultura de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, en su edición número 106, se analiza si en Colombia existe una política pública educativa y si la educación es una variable económica. Hablamos con uno de sus articulistas y esta fue la reflexión que nos presentó. El profesor Fernando Escobar dice que el Estado se puede entender como un colectivo formado por diferentes grupos económicos y políticos que muchas veces confluyen con intereses ilegales para manejar a la sociedad. También se puede entender como el poder que emana de todas las instituciones y personas. ¿Pero cómo define al Estado colombiano? Teóricamente nosotros tenemos un Estado liberal, liberal burgués, teóricamente. Realmente nosotros tenemos un Estado muy conservador y más realmente todavía yo creo que nosotros tenemos un Estado prisionero. O sea, un Estado prisionero de intereses que son ajenos a lo que el Estado representa. Por el hecho de ser ajenos a esos intereses, entonces es un Estado que no le puede responder a la sociedad que representa. Responde a los intereses de la banca multinacional, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de los organismos financieros internacionales en general. En ese Estado se generan políticas públicas. Según este autor, unas son las que proponen los partidos y candidatos en sus campañas, otras las que se construyen en los órganos legislativos y otras las que hace el gobierno al interpretar las necesidades de la gente. El pero es que los poderes anteriores muchas veces no trabajan en favor del pueblo. Los gobernantes llegan a gobernar comprometidos con quienes los financiaron, comprometidos con poderes económicos y más allá de ello comprometidos con poderes económicos del orden global. Yo me atrevería a decir que en este momento, en la sociedad del capitalismo de este tipo, o sea, en la sociedad neoliberal, los gobiernos nacionales no tienen poder para responder a las demandas de sus pueblos porque están completamente atados a las demandas del poder global del capitalismo. Para el profesor Escobar, en materia educativa se quieren implementar las órdenes de la OCDE, organización que reúne 34 países europeos. La educación no puede ser para sostener el injusto modelo capitalista, sino para transformarlo en uno humano y benéfico para todos. Y el profesor Pedro Arango, secretario de Educación y Organización Sindical, le habla a esta hora a los y a las maestras a nivel nacional. Buenos días para todos los compañeros y compañeras de la comunidad educativa. No hubo voluntad política del gobierno para cumplir con el acuerdo firmado en mayo del 2014 sobre que la evaluación de competencia de este año era la última evaluación para los docentes del 12 de 38 y se estableciera un nuevo modelo de ascenso y reubicación. En la negociación, todas las propuestas del gobierno giraron en torno a mayores controles y posicionar al país en las exigencias de la Organización de la Cooperación para el Desarrollo Económico, OCDE, que es el pilar de los capitalistas a nivel mundial. Su propuesta se fundamenta en la praxis pedagógica, que involucra la evaluación de desempeño, los resultados institucionales, los resultados de la prueba a saber, la retención estudiantil y, como si fuera poco, a los títulos obtenidos por los docentes, solo es contemplado como un requisito habilitante sin ningún valor. Además, propone priorizar portafolios escolares y educativos, grabar las clases, ampliar los requisitos y evidencias en la evaluación de desempeño. En síntesis, que le legitimáramos la política neoliberal. El Comité Ejecutivo, la Junta Nacional, siempre defenderá los intereses del Magisterio y confrontará las políticas educativas neoliberales y de privatización de la educación pública impulsado por el gobierno de Santos. Convocamos al Magisterio a prepararse para respaldar con la movilización el pliego de peticiones que presentaremos a comienzos del año 2015, contribuir con el proceso de paz y participar en el Frente Amplio. Feliz fin de semana. Y el próximo miércoles 3 de diciembre comienzan las discusiones, debates y la mesa de concertación entre el gobierno nacional, los empresarios y las centrales obreras para determinar el incremento del salario mínimo del 2015. Vuelve y juega el capítulo más engorroso de fin de año para los colombianos que viven o mejor sobreviven con un salario mínimo. Comienza el carrusel de los debates entre los capitalistas del empresariado y un gobierno que habla de desarrollo y progreso, pero desconoce que hoy la discusión no es por un salario mínimo que suena a mendicidad, sino por un salario digno. La población de asalariados con el mínimo en Colombia es de 1.055.024 personas. El clima está muy complicado por cuanto que de una parte el gobierno ya ha hecho saber que su política salarial no cambiará respecto a que se basa en la inflación causada y un punto de productividad. Los empleadores no han dicho hasta el presente cuál es su posición, por eso tenemos que escucharlo. Y esto frente a un panorama tan drástico como el que acaba de anunciar la FAO y la Organización Internacional del Trabajo en el sentido de que en Colombia el 37% de los trabajadores activos está por debajo del salario mínimo. Según el más reciente informe de la OIT, Colombia sigue violando y vulnerando el derecho de los ciudadanos y las trabajadoras a ganar un salario digno que cubra todas las necesidades que no sea superado por el pírrico ingreso de las alzas tradicionales de fin de año en todos los sectores de la canasta familiar. La apuesta es a que las centrales presenten una propuesta unificada, sin embargo la CGT ya viene hablando de un salario vital que rompe la unidad. Que al salario mínimo se le dé a hacer una indexación por los puntos que ha perdido en los últimos 10 años que son 12 puntos. Si a eso se le aplicara la inflación causada más el punto de productividad que se vaya a dar este año estaría alrededor de 4 puntos serían 16 puntos. Eso escandaliza a la economía, eso escandaliza al gobierno, eso escandaliza a los analistas neoliberales del establecimiento. Pero nosotros creemos que es la realidad y por estar esa realidad vigente es que Colombia es el tercer país de mayor inequidad social en América Latina. El ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, dijo que el contexto de la discusión del salario será sobre las expectativas del costo de vida, productividad y situación de la economía de hoy. Se definirán los recargos nocturnos, para ello fue creada una subcomisión. La propuesta del gobierno es que dicha jornada iría de 6 a 8 de la mañana, a partir de esa hora pues habrá el recargo. Actualmente este recargo está entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche. La reducción de la pobreza y la reelección de alcaldes y gobernadores son dos prioridades, dos promesas de campaña reeleccionista del presidente Juan Manuel Santos. La primera que busca seguir manipulando las estadísticas y la segunda empezar a pagar favores de la reelección. En Colombia la pobreza económica no bajó y lamentable muy poco. Se trató de un acto de ilusionismo. Bajaron las cifras económicas que definen la carencia para que 3.6 millones de colombianos abandonaran su mala condición, mientras para el Banco Mundial una familia de cuatro personas es rica. Si gana 8 millones de pesos mensuales, para Colombia si devenga 833.616 pesos o 919.418 en una cabecera municipal, estará en un nivel de ingresos que le quitará el cartón de miserable. Cambian la manera de calcular las cosas y entonces se les mejoran las cosas, pero realmente las cosas no han cambiado. Y eso es finalmente lo que hay detrás de estas cifras. O cogen digamos alguna de estas medidas asistencialistas en las que el gobierno le da unos centavos a alguna familia pobre y entonces eso ya que dice que las saca de un determinado nivel y eso que dice que supuestamente reduce la pobreza. Pero realmente son todas fórmulas de manipulación, como en buena medida sucede con el desempleo, que también lo reducen cambiando la manera de calcular y ocultando la cantidad de empleo informal o de subempleo que existe en Colombia. Así, Santos cumplió con su promesa de derrotar la desigualdad y la inequidad. Adicionalmente, el proyecto que tenía para aumentar el periodo de alcaldes y gobernadores para que fuera simultáneo con el del presidente se hundió en el Congreso, pero era una devolución de favores. El verdadero origen de esa política es que el presidente Santos, en sus afanes reeleccionistas, cuando estaba angustiado de no ganar las elecciones, arrancó a prometer de todo, pues como en botica. Y entre las promesas que hizo fue ver cómo le alargaba o le permitía a los alcaldes y gobernadores que se reeligieran porque era la mermelada de los alcaldes, la plata de las alcaldías y las gobernaciones la que en buena medida estaba financiando la operación clientelista que reeligió el presidente. Entonces, lo que hace ahora Juan Manuel Santos es salir como a pagarles a los alcaldes y a los gobernadores, digamos, ese favor que le habían hecho. Pero ahí no paran los trucos mágicos. Mientras se dice que el problema de salud se está superando, lo cierto es que son las EPS quienes están superando sus riquezas. Es sabido que SaludCop, lo ha demostrado la Superintendencia de Salud del 2010 y lo ha demostrado la Contraloría, SaludCop hizo una serie de astucias y se apropió ilegalmente de recursos de la salud a los que sumó a su patrimonio. En parte por eso SaludCop terminó intervenida y hoy está en manos de un funcionario del gobierno. Pero ¿qué es lo grave? Que ese funcionario del gobierno sigue haciendo lo mismo que hacía SaludCop antes de la intervención. Es decir, sigue cogiendo recursos de la salud y pasándolos al patrimonio de la EPS, que es una manera de robárselos. Mientras tanto, los hospitales públicos y privados están sin dinero. Estos son los actos de ilusionismo que se perfeccionan con los medios de comunicación, las voces oficiales y los discursos elaborados. Por eso, cuando le hablen de milagros increíbles, desconfíe e investigue. Como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, nos editorializa en nuestro espacio de hoy. Un saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al Magisterio Colombiano. Esta semana que concluye fue traumático todo el tema de discusión de los nuevos criterios de ascenso y reubicación del escalafón de los maestros del 1278. Tuvimos sesiones el día lunes y martes con el gobierno. El gobierno hace su sustentación a partir de la visión de sus criterios. FECODE hace lo suyo con los criterios que la Junta Nacional y que el Comité Ejecutivo construyó de manera colectiva con el Magisterio Colombiano. Hoy podemos decir que en la discusión, las diversas sustentaciones que se hicieron, no llegaron a feliz puerto. No pudimos llegar a acuerdo con el gobierno porque seguimos defendiendo la importancia de los títulos. Seguimos defendiendo la importancia de la experiencia o el tiempo y defendemos la producción académica de los maestros. El gobierno coloca unos insumos donde hace una ponderación y coloca la formación, la experiencia, la producción, pero le coloca un ingrediente. Es que los resultados institucionales y la praxis pedagógica tenían una valoración que nosotros creemos que son importantes para el diseño de los planes de capacitación o los planes de mejoramiento institucional, pero que no deben ser del resorte del juero particular del maestro como criterios para ascender. El tema de la praxis pedagógica fue motivo de diversas opiniones, conceptualizamos, pero en concreto nosotros consideramos que estaba sobrevalorada 65 puntos sobre 110. Nos parecía muy fuerte el peso de este criterio y nosotros decimos no podemos admitir un criterio que pese tanto y apenas los títulos son habilitantes, no tenían ningún valor. Sin embargo, lo concreto que podemos decirle a los maestros del 278 es que al no llegar a acuerdos, el gobierno tendrá que cumplir la palabra, no va mal la evaluación de competencia, tendrán que hacerse los ajustes normativos para que esto se cumpla. Esperamos que se cumpla este acuerdo logrado en mayo, pero también le decimos a los maestros y maestras de Colombia nos preparamos para preparar el próximo pliego de peticiones donde los maestros y maestras de Colombia con un proceso de fortaleza y unidad avanzaremos con la movilización en favor de nuestras reivindicaciones por nivelación, por estatuto único, por nuevos criterios para hacer su reivindicación unidos los maestros y maestras de Colombia. Feliz fin de semana. No olviden mañana contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Analizaremos el tema de las universidades e instituciones de educación superior que han hecho del derecho a la educación un verdadero negocio a expensas de las necesidades de conocimiento de nuestros jóvenes. Recuerden mañana contrastes. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7, 7 y 30 de la mañana por el Canal 1, El Encuentro, un programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Gracias por su compañía. Nos vemos en ocho días. Adiós. Sindicalismo Arte Cultura Actualidad Tecnología Pedagogía Educación Las expresiones Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro.